Así es, el hombre vive por la misericordia de Dios, porque Dios a todos los mundos en la condición de la vida y la oportunidad de verle un día, amén, así es. En un momento tú ya te vas, y tal vez ya no volverás, si has venido buscando paz, o de mí yo buscando más. Hoy no te ofrezco a mi Jesús, Él es la vida, Él es la luz, te da cariño, te da su amor, si no está, no relojó el sol. No te vayas, Dios, no te vayas, te lo pido por Él esta noche. No te vayas, Dios, no te vayas, te lo pido por Él esta noche. No te vayas, no te vayas, porque sin Dios no has de vivir. No te vayas sin Dios, que bueno, no se le ocurra esta noche irse sin Dios, amén. Venimos con Dios y nos vamos con Dios.